Yo le enseñaré a uno a Don Miguelo, pero lo voy a llamar en privado. Para demostrarle lo que hace el amigo mío. Puede tener problemas conmigo. No voy a tener problemas. ¿Puede? Don Miguelo es un parzante, ¿oíste? Eso es que él. Mira, hay un amigo mío que se casa semanal. Mira, vale. Hay un amigo mío, mira, que tiene una repa de anillos. Si yo te enseño. Vale. A tres que le diga anillos. Este hemos terminado los balazos. Dame, quitarme. Mira. Cata, ¿y qué tú te consideras? Eres tropical, te gusta la bahía, eres una mujer seca, sensual, agradable, internacional. ¿Cómo tú eres? Todo lo demás sin seca. Habla duro y desarrolla. Boque Swap, que aquí estamos en una entrevista. Aquí no vengo a decir que a corta palabra. Yo, Amy, oíste, dime. No. Una mujer tropical. Y a qué tú le llamas tropical, a la matecoco, a las aguas, a las risones, ¿cómo así? Al cuerpo, bebé, al cuerpo, bebé. Al cuerpo. Mira cómo don Miguel lo hace. El público quiere saber a qué se debe que tu cuerpo es tan invernal. ¿En cómo? Quiero que tú me preguntan cómo en verdad. No se apuren, ustedes lo oyeron. ¿Por qué tú, por qué tú, por qué tú tienes tu cuerpo hasta la intemperie? Porque mi cuerpo me lo pide. Él me lo dice, muéstrame, enséñame. Te vamos a restar. Te vamos a restar a una cosa sabrosa. Necesitamos que el martes que viene publiques una foto con tu pareja. Bye. Mira, besándote. Mira, Valerio. Don Miguel, ya tú sabes lo mismo. Pues sí, sigo me diciendo. Ese día cierra ella Instagram. Mira, dame. Tú llegas, el 30, oíste. Claro. El diablo. Oye, ahora, necesito una mujer que se despartille. ¡Hombre! ¿Para qué? Para cogerla de abanico. ¡Vean! Yo pensaba que era otra cosa. Oye, este, Manny 25, que buen provecho, don Miguel. Lo manda a los jugos. ¿Qué buen provecho del coño? ¡Mánda a los jugos! Pues las mujeres también, Quillagón, y que comiste. Así es, Cata, de que comiste, te desayunaste. Tú me vas a mandar comida. Tu maldita madre. Comiste. Desayunaste. Pero ya la que más habla de eso, le manda a fuego, le tigre, de que. ¿Qué es lo que usted pregunta si se no? O siguiente. Exacto. O manda el jugo, aunque sea, coño. Ahí va llegando un Uber, 24, con una cena. Comiste, Joan. Digo, no, no comí. ¿Por qué? Pero come algo, oye. Y cuando, y cuando, y cuando tú me dices así, ¿qué tú dices después, cuando me llaman? Belleza comiste, no. Vamos a comer. Viste, Valerio. Y ella, ¿por qué no dice eso? Pídele todo. Pero yo no como de nada. Y el tirigüillo este, ella no come malo. Pero yo no como de nada. Yo como ching. Esa es la suerte que tú no comes, bebé. Yo como ching, Valerio. Un ching que yo como. La cuenta llega, la cuenta llega, eh. Eh, ¿y si tú pidieras algo? Tú vas a decir que yo no he puesto para la cuenta. Tú te advierto, Joan. Mira, si tú dices. Yo he puesto para la cuenta. Mira, si tú dices. Te vas a mandar un video desbaratándotela, guau. Envidia. Me muero de los envidia. ¿Qué? Yo he puesto para la cuenta, claro que sí. Y doy profil. Tú nunca has puesto ni one, ni two, ni three. Oíste. Le digo a Don Miguel lo que tú haces. ¿Eh? Ahí era que yo quería llegar, que te iba a decir. Le digo a Don Miguel lo que tú haces. Sí, dile. Oh, él paga la cuenta, fabuloso. Yo sí pongo para la cuenta, pero voy a dejar claro. ¿Tú sabes qué hace? Era nada. ¿Tú nunca has puesto ni one a tu maldita madre? La tuya, que mi comadre. Pues bien. La tuya que se... Mira. ¿Tú sabes qué le hace, Valerio? Él paga la cuenta, todo fabuloso. ¿Tú sabes qué hace? Tú sabes que las mujeres, cuando andan con los hombres, tú sabes, tienen la mala fama de que la mujer revisa la cuenta y coge la devuelta y deja poco. Y que, uy, ¿tú sabes qué hace ese bacano? Míralo riéndose, míralo. Te estoy escuchando, bebé. Él me lo da a mí, para que yo lo dedique. Dale eso a los tigres. Cuando abro la mano, yo pienso que un mil o dos mil. ¿Tú sabes cuánto es? Tento. Para que vean que ella por lo menos puso la propina. Le doy trescientos y doscientos. ¿Quiere más? Ah, no. Claro que sí. Claro que sí. Es un servicio. Es quinientos y mil. Y si la tipa está buena, dos mil. Y si el tipo te atendió bien con la boca, dos mil. Tengo lo de comer, comí y bailo. O si no, me atiendo yo solo, oíste. Está bien, mami, Jornal. Pues sí. Entonces me lo da a mí y yo doy el dinero. ¿Y tú sabes cómo esos tigres me miran? Cómo está ella de su maldita madre, azarosa, desgraciado. Ojalá y te mueras. Esto está de pinga porque ahora tú en un restaurante. Tienes que dejar como para iniciar de un carro. Estas mujeres te inquietan lo que ya me dicen estas mujeres. No. O come en su casa. Come en su casa. Que usted exige mucho. Hoy para dulcería, comer, igual llevar nada malo de la cuenta. O sea, digo, mesera, no hay nada. Si tú quieres no me atienda. O llamo al dueño porque yo la amenazo. Oíste. ¿Él la amenaza? Digo, llamo al dueño. Tú eres que sabes. ¿Eh? Tráeme tu y esto. Y como tranquilo y rila. Claro, pues yo no puedo estar amenazado en un restaurante. Dice, pues yo lo tengo para la propiedad. Pues entonces no podemos. Por lo que va a pagar ahí dos mil pesos para repartirlo. Él gana una cuenta siete mil, diez mil, once, quince, veinte y da doscientos. Y me lo da a mí. ¿Por qué? Dalo tú. Dalo tú. No, tampoco voy a caer en ese gancho. Ajá, dalo tú. Tu maldita madre, abusadora. No te apures. Yo voy a decir fuerte, me lo dio. Bueno, por lo menos lo di yo, que ellos no están dando nada. Dalo tú. ¿Verdad? ¿Tú te imaginas lo que a esa gente le desean a uno? Don Miguel, cuando vamos a comer un sitio y queda comida, digo, ponla para llevar, digo, trájela, que me da vergüenza. Y me dice a mí, trájela, para que la gente piense que era comida mía. Y hablo, mira, eso me da una cuerda. Digo, agárrame eso ahí, porfa, tráeme eso. Y la gente piensa que yo ando recogiendo la comida. Es un abusador, Valerio. Es eso. No, pero... No, y lo mejor del caso, yo te voy a invitar a comer con él. ¿Sabe lo que hace? Hay sitios que nos dan unos pancitos. Y una cosita. Él se sienta al frente mío, al lado mío, y se tapa conmigo. Y mira cómo se lo come Valerio. Mira cómo hace. Y me lo tiras a mí para que crean que soy yo que me lo estoy comiendo. Una mujer que no come ni pan, ni siquiera canta. Y que quédate ahí, quédate ahí, como que yo ando robando. Yo pongo lo debo a caminar, así, mira. Mira, así, y coge el pan rápido y se lo mete entero en la boca y se pone así, serio. Como que él está robando. Los restaurantes están de pingue, yo dan una entrada y tampoco tú no se puede comerte, porque te acaban. Pero la entrada es para ti. ¿Por qué tú me la quieres pegar a mí? ¿Qué me tiene a mí como la que yo me como? Tú sabes, Valerio, que en Arian Tropical dan una agüita sabrosa. Ahora hay que dejar agüita porque si te la comes, te acaban. Hay que dar algo aquí, todavía. ¿Por qué baile? Pongo eso en un Uber para mañana, en la tarde. Y échale mantequilla. Uno está comiendo tranquilo y te le echa agua a la comida. Es que la mujer no puede comer mucho. ¿Tú sabes lo que estaba haciendo? Pero que yo me puedo comer lo que yo quiera, mismo que mía. Ella. Díselo, ¿a mí qué me importa? Y le digo yo, ¿qué va a comer la bebé mía? Pues yo me abro con ella. Yo cuando ando con ella, que estoy en cura, me abro con mi loca. Digo, pídele todo, que tú eres la dura. Va a ser asertiva acá. ¿No tú sabes qué? Ey, se desperté el celular. Quiero otro nuevo. Óyeme. No te caigas. Si te caigas, te voy a partir. Óyeme, Valerio. Coño, ahora se ve como mejor. Óyeme. La loca pidió un mondongo encendido. A mí me gusta el mondongo. Yo estaba en esa mesa, ¿verdad? Encapuchado. Pero él come encondido, yo no. Yo estoy pagando mi cuarto. Pero yo no como mondongo. Váyese para el diablo. Te le digo lo que tú comes a Valerio. Dile. ¿Qué le digo? Donde ve un bizcocho, mira cómo hace. Mira cómo hace. Míralo así. Míralo así. Y se enconde. Mira cómo hace. Va a jodas y compra a jodas, mi amor. Y me lo dan a mí y le jodas. Búcame ese jodas. Oye. Yo no como ni jodas. Y va con la lita en la guagua. Y mira cómo va. Baja el cristal y por delante de mí me pasa la ala. Mira cómo él va. Como que la guagua trae una cámara encondida. Para que no nos vean. Yo puedo comer mondongo, mi hermano. Con arroyo, aguacate y frito. Valerio. Pero no come mondongo. Valerio. Yo a la loca mía le digo. Cata, al favor. Fue una mujer bella y linda. No coma así que usted me va a poner gorda. Como si yo ponía el barrio de ella y yo la trato. Digo, ven. Está bien, Joan. Ella se lleva de uno que es heavy. La loca mía. Yo estoy de cuidado. Y estoy dando cotorra con un pana mío. Y tengo la loca mía ahí encendido. Cuando yo digo que llegue ese banquete. Digo. ¿Y quién pidió eso? Yo estoy acechando al camarero. Tú vas a poner a la loca mía. Yo me hice el loco. Para que no le llegue. Que la loca tiene un montón de buen sentido ahí. Pero gran vaina. Espérate, mondonguera. ¿Cuándo la loca mía? ¿Qué importa? Yo me aparento lo que no soy. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, dejaste de eso. Que te estamos quitando el desbo aquí, ratrera. Porque te gusta. Todo como es algo barata. Y no veo rojo. Te encanta. Y no ando a pie. Déjame tranquilo. Valerio. Cuando yo veo a la loca mía en Bojotá con este mondongo. Y está habitual y está roo encendido. Digo. Coño, la loca mía está dura. Porque la loca le gusta. La comida que uno le gusta, tú sabes que uno le da. Pero una loma, Miguelo. Le eché una dasani de maldad. Yo comiéndome la Valerio. Le eché un agua. Yo viéndole el agua. Y se le está en el mondongo, en la boca. ¿A ti cómo tú me dañes ese mondongo? Catale, ya coge un Uber. Ven para acá. Que no te va a... Mira. Acuérdate que hablábamos una cosa. ¿Verdad? Aquella casada. Tiene que... Tiene que respetar. Mira, Valerio. Tú lo estás viendo ahí. Mira. Mira, yo llego a tu casa. Yo llego allá. Y ese hombre es capaz de cruzar el mal a pie. Yo le aparto los pies. Ve. No, con Don Miguelo no va nada. ¿Para qué yo voy a cuidarte ahí? Cielo. Yo no he podido ir a una presentación de Don Miguelo porque tú no me dejas. ¡Ay! Y te mandé a poner una mesa en gol y de todo. No va a ir más. De verdad. No va a ir más ahora. No va a ir más. No, pero Valerio. El domingo él viene para acá y voy. Y le dije que lo que yo bebo. Y la suba. Digo, ¿por qué? Valerio, que yo bebo. Ay, yo no puedo subir un cuero. Ya me engañaste. Digo, bueno, espérate que tú no podías hacerlo. Lo que pasa es que Valerio... Déjame buscar la mochila. Para que Valerio entienda. Dime si la abro. Era la esquina. Dime si la enseño para que Valerio entienda. Enseñale. A ver si. Tiene que abrirla. Bueno, te déjame sacar las alhajas. Mírale. Dile a él que te enseñe la mano primero, Valerio. Porque si ya se mató, ahora se desapareció. Míralo. Con la mano encondida abajo. Míralo. Con la mano encondida abajo. Dice Valerio. El semanal. Mira cómo que él está. Pero tiene otro que se casó con otra ahora. Yo no sé. Yo no sé de dónde tú sacaste ese anillo. Porque ese anillo no se lo di yo, bebé. No, el otro es la guagua. Que le puedo mandar un video a Valerio. El que tú tienes, que no el juego de este. ¿Con quién te casaste? Pajarito, ¿tú te estás casando en cada tres días? Yo no te me caso. Yo no ando jugando. Oye. 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 Cada 72 horas. Pero por lo menos no soy como otros que llegan a su matrimonio. Sígueme diciendo. ¿Eh? La noche de trapito al sol. Sigue. A mí habla. Habla lo que tú quieras. Yo tengo la lista negra. Soy en Madrid. Todo lo tuyo. Tengo todo lo tuyo. No me importa nada. Los maños, las fotos, la lista negra. Dile a Valerio que lo que yo hago es tu celular. ¿A qué no le dices? Explícame eso, por favor. Mira de la cara. Hay una mía que yo la mando a subir unos flyers y ella se va para la carpeta de los granos. ¿Qué tú buscas ahí? Porque, Valerio. Valerio. No, cállate. Si yo trabajo contigo, Valerio. No. Está por carpeta. Ah, no, ella va para la carpeta. No está por carpeta. Para después aplazarme. Mira. El único hombre del país que tiene que whatsapp archive todo lo que envían es ese loco. Ese loco que está ahí. Me dice, Cata, vamos a subir la promo. Vamos a subir todo lo que hay que subir los flyers. Si tú me dices a mí, Cata, súbeme todo. ¿Dónde yo lo voy a buscar, Valerio? Yo no puedo entrar a tu whatsapp. ¿Dónde yo voy a ir? A la carpeta de la foto. ¿Ve? Sí, pero la carpeta de la foto. Porque dicen foto y dicen promo. No, ya van de los granos. Pero yo, no, mi amor, no decía granos. Estaba todo ligado. Ahí había un mondongo. Ahí no decía granos. No, pero. La caraca con puño. Hagan una carpeta a los granos aparte porque le tienen una sesión. Hagan una carpeta a los granos. Oye. Hay que hacer una carpeta a la jargón, diga. Oíste. Esto después me amenaza, Valerio. Es que mira, te vi los granos. Valerio, yo no pude publicar, Valerio. Yo buscando la foto, dentro de tantas cosas. Toma tu celular. ¿Y qué pasó? Toma tu celular, que no encuentro nada. Pero mándatelo por whatsapp y no, no quiero entrar. Y si yo te cuento lo que pasa. Dime. ¿En whatsapp o no? Yo creo que tuve el nombre mío en whatsapp. Ramón Pérez. Yo le tengo a él un hombre bonito, un corazón. Todo decorado. Él me tiene. ¿Cómo es que tú me tienes? Caja. Ahora me lo puedo. ¿Cómo es que la tienes? ¿Cómo es que la tienes? Belleza. Belleza. Antes me tenía el pellejo. El pellejo me tenía. Peguejo. Ayúdame en una vaina. Miguel, ayúdame en una vaina. Yo le digo a Cata. Es una mujer linda y bella. A ella no le gusta cambiarse. Déjame así. Que tú quieras que todo el mundo sea como tú. Digo, pero ¿cómo como yo? Que tú eres una mujer bella. Es la mujer que usa crema más bacana. Es la mujer que huele más heavy. Es la mujer que tiene el pelo más tratado. Es la mujer que más se raje esa narga en una vaina. Para agatando los cuartos en una despiladera de narga. ¿Cómo? Entonces, tú se ha escondido. Ah, no, bebé. Así no. Un día te vas a regalar dos vestidos tropicales. La crema que te pedí. Y tiene pila de ropa dura, Valerio. Ella está como una maldita doña rumba ahí. No, pero si ella no está para ninguna vaina. Ella está trancada y ahora mismo tú no estás aquí. No, ya no quiero andar con él tampoco, Valerio. Voy a andar contigo ahora. Se lo prohibieron. Síganme diciendo. Se lo prohibieron, no. Que te casas, semanal. No, te detesto. Hablando de todo. ¿Quién te regaló ese anillo? El falsante. ¿Qué está hablando ahí? ¿Cuál anillo? Míralo. Míralo. Di que, oye, di que mira, porque él hizo una y me regaló ese anillo y se puso uno. Pero ya antes de irse el fin de semana se casó otra vez. Y el otro lo dejó en la guagua. La ve contra la torre allá. Pero ven. Mira cómo se va. Mira, mira. Está triste. Ese muro es tan triste. Se fue ya. Claro que se vaya. Yo voy a ver el juego de báquetbol. Juan. Está bien. Te adoro. Te cuida. Y tú, mi amor. Te cuida. Gracias. 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 Gracias.